Más de 20 mil mexicanos siguen sin acceso a agua limpia en el estado de Sonora, después de que la mayor mina del país contaminara su río con 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico. Cuando 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico se derramaron en este río del norteño estado mexicano de Sonora, más de 20 mil personas se vieron afectadas. Olía casi como fierro, fierro podrido. Los residentes ahora temen por su salud y no solo por beber directamente el agua. ¿Cómo sabemos nosotros si vamos a comer esa vaca, vamos a comprar carne y vamos a saber si nos está cayendo bien o nos cae mal? De acuerdo con el Grupo México, el tercer mayor productor de cobre en el mundo y operador de la mina, las fuertes lluvias y una falla técnica causaron el accidente. La compañía afirma que la situación ya está bajo control después de haber vertido 140 toneladas de cal en río para neutralizar el ácido. Los ecologistas reclaman que el ácido puede disolver metales pesados provocando potenciales problemas de salud. Pero la empresa dice que la concentración actual no representa una amenaza. Los niveles son bajísimos, no llegan ni a 10 partes por millón. Nuestro compromiso es, desde luego, asumimos toda la responsabilidad ambiental y todo el costo en este lamentable accidente. El gobierno mexicano está haciendo algunas pruebas y afirma que la mina deberá supervisar la calidad del agua durante los próximos cinco años, algo que muchos ven con desconfianza. Se le ha dado un golpe casi mortal a todo el río de Sonora. Traigan ambientalistas, traigan químicos y que les digan ellos que no es un tóxico. Convenzan a la gente del río de que ya no van a poder, de que van a volver a tomar agua de esa. Aunque las autoridades aprueben la calidad del agua, muchos pozos permanecerán clausurados como medida de precaución. Para miles de mexicanos esto significa que podrían pasar otra semana sin tener acceso directo a agua potable. Hasta aquí las noticias, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. ¡Gracias!